Música Estamos bien, ¿eh? Estamos llegando. Tengo la papa, papá. Ah. Música Néstor, la verdad que muy lindo el paseo, el delta, el río, el barro. Sí, los bichos. Son unos mosquitos grandes, parecen cocodrilos. La flora, la fauna del lugar, ¿no? Pero nos trajiste hasta acá porque tenías información para que podamos entrevistar al indio. Tenías data de la buena, ¿no? Si Néstor te dijo que tiene de la buena, es porque tiene de la buena. Mira, escuchen esto. Esta información es muy confidencial. ¿Cuál? ¿Qué cosa? No me interrumpas, Rulo, o te vas a volver remando. Pero bueno, ¿para qué nos trajiste acá? La verdad estoy un poquito nervioso. ¿Me dejás hablar a mí, Tano? En el continente no se puede hablar de esto. Es sumamente confidencial. Es el secreto del rock. Se sabe que el indio se habitué de un bar en la zona de Flores. Va siempre ahí. Le encanta. Se siente a gusto. Se acoda en la barra, disfruta de bandas en vivo. Siempre camuflado. Usa gorro, anteojos, sombrero. Hasta peluca. Nunca nadie lo reconoció. Por eso sigue yendo. Disfrutar del anonimato. Ya saben. ¿Vieron el tema Vamos las Bandas? Bueno, lo compuso ahí. Por favor, que nadie se entere que yo les acabo de decir esto porque a mí me cuelga. Ustedes vayan de Querusa, de Camunina. Tranqui. Con la buena onda de ustedes, de la cámara lista, seguro que el indio se va a copar. Gracias, Néstor. Sos un genio, la verdad. Un genio. Un detalle más. Dice que entre banda y banda le gusta la lectura. Lee historietas, cómics. Prefiere las de héroes y villanos. Dice que no estás seguro que van a ir para acá. Sí, el dato fue muy claro. Aparte, tengo una corazonada. Hoy hacemos la nota del siglo. Bueno, dame, vamos que ya empezó el show. Dale. ¡A los que están mal! Luces, luces, por favor, luces, luces acá la gente puede ser, un poquito de luces, ahí está, hola, somos el Rulo y el Tano y estamos acá porque estamos haciendo la nota del siglo, sí, la nota al indio, tenemos el dato de que hoy está entre nosotros, le pido a alguno si tiene alguna información que levante la mano por favor si lo vieron por acá, puede estar camuflado, tengan en cuenta, puede tener peluca, una bufanda, una careta, pero bueno, indio, estás por ahí, ahí está, indio, queremos hacer la nota del siglo, indio, 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 aquel, 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 aquel es el indio, no, no, es 60 años, pelado, un poquito más bajito que yo, si lo ves por favor, tiranos algún dato, queremos hacer papel, hay que tener unido, unido, no, me diuda que escuchá, y caltero, boludo, si que no pasa, ¿alguien se hagan algo del indio, por favor, levante la mano, miño, estamos buscando al indio, gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¿Y ahora qué hacemos, Rulo? No sé, nada. La data es la cualquiera. Sí, pero yo tenía un presentimiento fuerte. Hoy era, hoy. Sí, no sé qué más vamos a poder hacer ahora. Muchachos, dale. Acaba de terminar el show. Cantaron re bien. ¿Qué es esa caripela, loco? Es un melodía este, loco. Sí, estuvo bueno el show, es verdad. Lo que pasa es que... Sentimos que, viste, cuando tenés la vara muy alta y no vas a llegar nunca. ¿Sabés cómo se llama eso, Rulo? Se llama premio a la exigencia. Yo te lo digo porque soy psicólogo. No te tenés que matar. Escuchame esta data que tengo para ustedes. Le va a reservar. La nota del siglo los espera. Hágame caso. Está muy cerca, está más cerca. La estoy sintiendo. ¿La sienten? ¿La estás sintiendo? Sí, qué sé yo. Bueno, siéntanla porque la tienen re cerca, loco. Nada más. Después le digo, me voy, loco. Gracias, Nico. Ya no se me puede. Ya. Bueno, soy Ale Sergi y estoy acá en la nota del siglo. Para el Tano y Rulo, la verdad que les deseo lo mejor con la nota del Indio. Copa Ate, Indio. Está bien que por ahí se... Un poco de la mística, no se pierde si da notas, pero en este caso me parece que engrandecería la mística tener un encuentro con estos dos talentosísimos jóvenes del periodismo de rock local. Así que, Indio. Adelante, chicos. Suerte con esto. Es una misión casi imposible, pero tal vez lo logren. Les deseo lo mejor. No. 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 No.